En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que me iba llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que me iba llorando por él Y piensa en mí, y llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí, y llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él A él, y no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer abrigo Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Y piensa en mí, y llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él Y no llores por él Y no llores por él Para... Ale Hidalgo Y esto es... La ruta callejera Desde Argentina Para todo el mundo Va... Chapita Y ya es... Te he prometido Que te iba a olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Al altar Y llorarás Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Y si yo sé Que es a mí A quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Y sigo contigo Y conocíse Mi amor La ruta callejera LRC Deja Que te hiciste ¿Por qué me estén remosa Y la verdad es tan difícil? Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mí verás Si me trataste como un juguete Si te he abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no tiene flores, flores que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones de luz y de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Pero hay la nube y tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada, porque eres la lluvia que no ha de mojar Y si yo veía tarde su historia, historia que nunca tuve ver acabar Tanto la quería, tanto me lloró Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mis y adiós Porque yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería Sabes bien que a la última frontera te hubieras llegado Que los senderos de la vida hay que agarrarlos con tus manos A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Pero hay la nube y tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada, porque eres la lluvia que no ha de mojar Y si yo veía tarde su historia, historia que nunca tuve ver acabar Tanto la quería, tanto me lloró Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mis y adiós Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería Tanto la quería Tanto la quería Musicaliza Víctor DJ Me contrase amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarte a mi No te fallaré, contigo yo quiero empequecer Quiero darte un beso, estar contigo en mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y aplazarte Esperar, te agarrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, estar contigo en mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y aplazarte Esperar, te agarrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, estar contigo en mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y aplazarte Esperar, te agarrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Si tú supieras que tengo ganas de conocerte De tenerte Conmigo siempre Cumbia Como siempre Sin querer Una más para el cuaderno Los chicos de ¿Qué personajes? Si tú supieras que tengo ganas de conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados Abrazados Hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches, mis caricias y abrazos sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasar las horas acosado con vos Para mirar tus ojos y tu sonrisa Ay, qué linda que sos Si tú supieras que tengo ganas de conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados Hasta las manos ¿Qué personajes? Qué personajes Conmigo siempre Conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados Hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches, mis caricias y abrazos sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasar las horas acosado con vos Para mirar tus ojos y tu sonrisa Ay, qué linda que sos Si tú supieras que tengo ganas de conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados Hasta las manos Y cómo estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby Y no llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Hey como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Esta canción Va para vos amor Musicaliza Víctor DJ ¡Cumbia! ¡Urriba Nache! Con las palmas arriba Palmas sin alto La vida está sonando Que lo dice La banda de los mar ¡Una más para el cuaderno! 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 De mí No quiero molestar No me puedo aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer, dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cayó una estrella, y que suerte tiene, de acariciar tu piel, besarte por las noches, y verte amanecer, que suerte tiene, yo no puedo entender, como es que dejas sola un encanto de mujer, explícame, explícame, no puedes estar tan sola, un encanto de mujer, explícame, explícame, no puedes estar tan sola, un encanto de mujer, y para vos amores, bailalo conmigo, y somos, la pierna hermana, de mi, no quiero molestar, no me puedo aguantar, tenerte tan seriquita, y decir que linda estás, sé que andas con él, y por lo que se ve, él no te cuida tanto, como yo lo puedo hacer, dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cayó una estrella, y que suerte tiene, de acariciar tu piel, besarte por las noches, y verte amanecer, que suerte tiene, yo no puedo entender, como es que dejas sola un encanto de mujer, explícame, 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 no puedes estar tan sola, un encanto de mujer, explícame, 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 no puedes estar tan sola, un encanto de mujer, un, dos, un, dos, tres, te gusta, los usan otra vez, Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tu sentimiento, con lágrimas mi alma no he podido, no sé si volverás y muero, en nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo, cubar de franizar tu santo llanto, y hoy sé que estoy feliz solo contigo, no sé cuánto rencor habla en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonas y te engañaba, pero hoy que el mundo está me estoy muriendo, a quien puedo mentir yo, tantas veces fallé, que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme, solo viste ser fin, si pudieras oírme hoy, y donde esté mi voz tu puedes escucharme, y mando tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mi, solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi, que me muero, solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi, que me muero, el que tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está, y esa chica que pasea, está presente en mi cabeza, cuando ella la bailare, a ella no quiere llevar, y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mi, a mi coche va a subir, esa chica está aquí, y ese tonto está ahí, con sus amigos, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mi, a mi coche va a subir, esa chica está aquí, y ese tonto está ahí, con sus amigos, palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando, JL, realiza Víctor DJ, como no, como no, la piedra humana, no sé por qué razón cantarle a ella, si debía adormecerla, con las fuerzas de mi corazón, todavía no la borro totalmente, si ella siempre está presente, como ahora en esta canción, y contarle tantas veces que he tratado, de olvidarla no he logrado, y arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero esa casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Y en la plata lo baila, el héroe va a ser papá, va para Santa y Jujuy, y Mendoza también, con las palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando. Recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía, que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí, fui una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la saqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Yo la quería, yo la adoraba, era capaz de subir al cielo, para bajarle un montón de estrellas, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. No.